muy bien sean bienvenidos a un nuevo directo estamos otra vez en ar que espero que esta vez no tenga caída de fotogramas y tanto lag no debería haber lag pero creo que me dio lag al iniciar la transmisión y al iniciar el juego al mismo tiempo pero vamos a ver qué tal si sucede lo mismo que hice hace rato es una prueba pero pues falló estamos haciendo algo un poquito más de arcilla igual de este otro lado y lo que dice en la prueba por eso que está listo pero necesito tirar algunos objetos ya veo que va mucho mejor de hecho de hecho va perfecto checaba el audio y checaba la calidad no están nada mal están excelentes me gusta ahora tratar bueno de transmitir aquí en youtube pues mi pc no es muy buena para las transmisiones es pésima de hecho y la verdad es algo triste en mi caso el estar tratando de hacer un directo que horrible pero bueno vamos a tirar todas las cosas que son necesarias por ahora las piedras algunos materiales como estos se consigue rápido así que no es mi prioridad tenerlos aquí que más que más que más que más tenemos petróleo hay muchos objetos de estos que eso sí estoy utilizando ahora y bien veo que los colores de arc son distintos a los que aparecen en mi capturadora y en mi tele son verdes de hecho pero en el juego normal son azules y los colores de las letras y otras cosas o me equivoco tal vez pero bueno nada que ver con eso bien vamos por más madera a ver si puedo acarrear la estoy subiendo mi peso al subir de engramas para poder pues cargar muchas cosas ya que el peso es una de las cosas que más utilizo ya que nos pasamos construyendo durante mucho rato ya extraje un poco de de arcilla bueno aquí está listo un poco vamos a secarlo que ya esté listo es demasiado tenemos 460 vamos a sacar esto y se seguirá creando un poco más más el resto que está en este otro o el cajete o mortero que son 600 576 lo cual es mucho también bien una vez que termine este directo lo voy a pasar a youtube aunque no me gusta la idea de pasar vídeo de tweets a youtube prefiero que se hagan en youtube y se ganen las vistas de ahí mismo mientras el directo más las vistas que llegan después pero pues es otro asunto bien tengo más experiencia 50 estoy de aumentar un poquito más el peso aumenta mucho estamos a 54 aumento 200 2300 a 2400 nada mal y ok con estas partes de las paredes aquí no se puede colocar registrar la parte del muro normal de la estructura del del mapa así que pues será imposible no me alcance para más bueno una vez que se crea yo no puedo hacer más ok y mientras debe de hacer más directos aquí en twitch para que les siga más espectadores porque pues los espectadores en grandes cantidades se encuentran en youtube y pues aquí no es mucho aunque sí tengo seguidores tengo en total 266 seguidores son poquitos no es tan fácil ganar seguidores en twitch como en youtube pero una vez que se obtienen son creo que más fieles que en youtube y bien hasta ahí está concluido creo tal vez debería ser un poquito más alto vamos a ver si llega más alto esto llega a de hecho un poquito más dos paredes de altura más serían cuatro estará bien para ser una casa de dos pisos vamos a hacerlo será mucho pero estará bien al final de cuentas quedará perfecto y veremos cómo le colocamos las escaleras y todo para subir a la segunda planta algo complicado de hacer de hecho estar haciendo esto mientras será un pequeño y corto vídeo que subir a youtube lo cortaré las partes que sean necesarias y lo subo o lo mando a youtube no se sube se manda se manda directamente no me hace falta más cositas para continuar elaborando todo esto ya tenemos doscientos treinta y dos de este lado por aquí tenemos un poquito más doscientos 110 pues bien me hace falta más ocupo toda la arena me hace falta más arena me está sobrando bastante cactus promete más vamos a meterle son seis casillas que de ocupar seis ok y las otras deben ser otras seis de arena vamos a meterle a esto de la misma arena vamos a crear lo que es lo que sobra un ciento noventa y que 124 parece parece que sí y bien creo que un espectador no sé quién sea pero este estará bien que comente para que me diga por ahí qué onda que está pasando con el directo el material ahora que me hace falta creo que es madera o es paja vamos a buscar aquí el material más bien el objeto que debemos elaborar molesta no lo veo que esta pared de dove me hace falta madera fibra tengo 300 se ocupa de 10 se ocupa de 8 de ocupa 8 de fibra y 10 de paja de sobra no tanto de sobra pero si tengo suficiente por ahora vamos a ir atrás ahí unos árboles que me van a ser útiles ahorita porque por aquí aparecen animales salvajes debe tener cuidado más experiencia perfecto ok vamos por acá veamos 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 vamos a ver efe reapareció el árbol que está allá atrás el fondo este bicho creo tomar lo no sé cómo pero no sé exactamente es de hecho es nivel 1 muy bajito este saca aceite y suelta el aceite pero pues ahorita no sé para qué me sirve el aceite de hecho no me serviría mucho por ahora vamos directamente el árbol para quitarle la madera y la paja la fibra la obtendré ya después con más arbustos y flores y todo lo que haya por ahí ok vamos a casa necesito concluir todas las partes de las paredes y después crear muchos techos para cerrar por completo la parte de la primera planta y después seguir a la siguiente planta a ver si queda como yo quiero al acelerar la velocidad de crafteo no me permite craftear tantos como debería cuando es lento creo bastantes, pero ahorita que la velocidad de crafteo es un poquito más rápida pues como que me estorba ahora ahí se puede ok que bueno que se puso allá, si voy a colocar en contraparte 4 nada más colocamos, tiene que ser un poquito más alto todavía a la altura de la puerta yo debo probar acá si queda ok, queda correctamente que tal Rolly, mi saludo dime que tal va al directo por favor quiero saber porque estoy transmitiendo desde desde el Xbox no estoy en la PC de hecho no sé por qué no puedo transmitir de la PC me marca un error la capturadora no acepta Twitch quién sabe qué onda y ahorita que tengo tantas ganas de transmitir en Twitch sucede esa tontería bien, me cubre un poquito el sol perfecto esta casa va a quedar rara pero pues al final de cuentas es una casa genial creo bien, me hace falta mucha arena aquí tengo un poquito más de arcilla 194 arena falta cactus me sobra meteré un poquito más ¿qué pasó? un momento bueno, creo que ya me va mejor el el juego hace rato es que empecé el directo me iba re malísimo iba súper laggeado el juego no sé por qué pero iba súper súper laggeadísimo de modo que no podía ni siquiera jugar y tuve que de hecho más bien si sale un juego solo se cerró la aplicación por ese mismo error creo que hay que primero abrir el juego primero se abre el juego y después se empieza a transmitir una vez que se carguen los chunks y el juego esté bien cargado se empieza a transmitir si no pues va re malísimo pero bueno ya que ya está vamos a quitar piedras para generar más arena de hecho son piedras ¿cómo se llaman estas piedras? son como bueno son piedras obviamente pero tiene un nombre porque ¿qué es arena? no exactamente es piedra vamos a llamarle arcilla endurecida porque pues creo que eso no es piedra aunque si tiene partes de piedra vamos a quitar piedras ahorita hasta aquí abajo es demasiada piedra da menos que la arena pero también da mucho de hecho se supone que la piedra pesa menos que la arena si en la vida real cargamos una cubeta de grava pesa menos que una cubeta de arena llenas a tope pesa más la cubeta de arena porque pues ocupa más espacio en la cubeta que la grava la grava deja espacios pero la piedra no la piedra o la grava pues este es menos espacios en una cubeta ¿qué pedo? vamos a ver vamos aquí abajo quitamos más piedras que no me pese demasiado el trasero para poder movernos ok perfecto nada más haré un pequeño una pequeña transmisión no quiero hacerlo más largo ya que quiero ver si va bien para youtube una vez que lo suba si va correcto ahí tengo bastante excelente vámonos sigues ahí rollins porque tu nombre aparece de color rosita ¿qué onda? está correcto ok veamos a ver aquí hay que completarlos hasta tope hasta que se llenen de así en cada uno igual el cactus para que se ocupe lo más posible o la mayor cantidad posible de de los materiales y no me haga falta ni me sobre de hecho me falta uno de cactus que debo colocarlo a ver debo quitar uno de estos y colocar uno de cactus ok llenar a tope cactus todos de a 100 faltan dos de 86 para 100 de hecho eran 3 están todos están a 100 vamos a completar toda la arena hasta 100 también ah no me falta uno abajo que coloqué ok ya está perfecto abajo hay una de 61 que no está al 100% obviamente y nos da para crear en total creo que 700 200 400 600 porque igual completamos todo el primero la arena para que se llenen las 6 casillas todas de a 100 son 6 nada más y después rellenamos con cactus toda la parte que va a falta 86 y quedan los 6 stacks de a 100 ok vamos aquí arriba no sé por qué bueno no sé por qué hace ratos me dio más tenemos 1 2 3 son 600 hace ratos me dio más creo me dio 700 y tanto no sé a qué se debe creo que le metí más arena que cactus por eso de hecho es más arena para que dé más ok pero da igual ya que ok puedo fabricar más de esto excelente tendré que hacer la casa a los pisos a la altura de esto y se supone que va a ser una torre por acá creo que en este lado que llegue hasta ahí arriba pero creo que va a topar si va a topar tendría que ser por acá en la esquina y llegar a la parte de ahí arriba y tal vez construir alguna cosa allá pero no sé se me acabó el material otra vez ahora que hará falta no sé bueno esperemos un rato vamos a ver qué hacemos elevamos mi nivel estamos en 54 qué lento voy 2500 de peso ok vamos a aumentarle la velocidad o la fortaleza más bien y ya está ok por ahora necesitaré generar más paja no tengo antorcha no más bien fibra no tengo antorcha de todos modos quitaré todo esto de acá creo que una vez que lo quite a ver ven para acá tú gato perro que rata ok qué pasó a ver qué onda lo que me interesa es la fibra ok un espectador dice ahí ok son algunas cositas de hecho se supone que debía limpiar acá antes de colocar esta cosa ahora yo no podré extraer ah no ya se quitó perfecto se quitó solo o bien se quitó al quitar los demás vemos si puedo no no era eso lo que necesitaba debo deshacerme las frutitas vamos a pasar por este lado ok vamos por acá y vamos a elaborar más bien eliminar no elaborar no hay que ver con elaborar todas estas frutas las puedo obtener otra vez así que vamos quítense de aquí lo que sí voy a guardar es la narco berry para mis narcóticos y dardos tranquilizantes o flechas más bien son flechas no dardos ahí tenemos suficiente fibra no pesa mucho por lo que puedo movilizarme sin problemas ahora saquemos esto espero que la paja me alcance todavía no es suficiente saquemoslo de todos modos se va a generar al final de cuentas lo tendré todo en mi inventario y lo usaré se generan de dos muy bien con razón se genera rápido ok es más de estos tres nada más que me hace falta ahora aquí ya está todo completado excepto por acá ya no puedo hacer más algo me falta creo que es paja porque fibra tengo de sobra veamos busquemos el material que estamos elaborando trampilla puerta pared es madera porque se gasta tan rápido la madera ni siquiera la paja la fibra tengo dos mil quinientos doce paja me hará falta vamos por más madera qué onda qué onda qué onda todo bien hay un espectador no sé quién sea pero muy bien ya que como no transmito aquí obviamente no no hay espectadores debe quedarme ya atrás hay un árbol más cerca por este lado venga genemus después capturaré uno a ver si lo podemos levelear para que pueda llevarme muy rápido a ciertas partes del mapa por ejemplo a buscar más cactus ya que el cactus está un poquito lejos o tal vez en un pájaro que me lleve volando para que sea más rápido también suéltalo vámonos sigamos 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 espero que no sea suficiente con lo que he hecho ahorita nada más concluiré la parte que me hace falta de la casa y después empezaré a generar muchos techos para cubrir la primera planta y después la segunda será el doble de materiales y será mucho más todavía de arcilla que voy a utilizar junto con más madera de hecho aquí va a ser un problema a ver cuántos son como 3 lo elaboré de poco a poco no quiero que se pase está ok hasta ahí está correcto voy a elaborar bueno creo que eso es techo es un techo si es un techo no queda la altura tengo que crear primero el primer piso un momento está al revés o se ve del mismo aspecto de los dos lados creo que sí vamos a crear muchos de estos no me alcance el material nunca nada más que debo buscar un área donde voy a colocar la escalera creo que debería ser por acá una escalera aquí y subimos hacia acá ok debo cubrir primero esta parte no me alcanzó el material ok pero lo que veo que está genial de hecho no se ve tan mal se ve muy bien pensé pensé que tendría otra textura pero está muy muy bien ok hasta ahí queda el resto del techo lo haré después era simplemente buscar muchos materiales para elaborar techos creo que me hará falta veamos que me hace falta primero buscaré lo que me hace falta para saber después que es lo que tendré que buscar techo inclinado eso no es no sé si fabrica igual arcilla que rápido se gasta es demasiado pero bueno bueno lo dejaré para después aquí está de hecho pero será el proceso el mismo proceso de estar recolectando materiales creo que era nada más meter 300 y meter un poquito más de no 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 tan poquito un poquito más de creo que 400 de cactus y 700 de no si 400 y 800 de arena para que sea muchísimo más puedo crear más ok 7 hasta ahí por acá que cubre esta parte que cubre esta otra y la que sigue acá aunque la escalera no sé no sé cómo le haré pero debería ser no sé si es escalera normal parada o alguna forma de escalera con rampas creo que sí con rampas pero para eso tendría que colocar alguna de esas acá un techo inclinado sería esto a ver sería esto sería un uno acá error error o está bien ahí sería un inclinado un inclinado más arriba no de hecho está mal está re mal era más adelante por aquí entonces tengo que remover esto no está no si está mal no de hecho se debería llevar dos ya no me alcance el material se acabó tal vez sí me sobra pero no es el material correcto veamos que es sí me hace falta mucho de esto madera se va a acabar y me queda muchísima arena para continuar elaborando bastante pero vamos a meterlo una vez de hecho lo que venga vamos a completar los de cactus nada más es uno de cada uno y nos permitirá fabricar hasta creo que 700 200 400 600 otra vez bueno está bien al siguiente lo tendré pendiente para el siguiente video o directo me creará lo mismo o un poquito menos un poquito menos me sobra para uno pero pues no hay que más ok esto eran dos de cada uno no tengo que salir me tengo que crearlo vamos aquí me dio creo que 660 no tengo idea pero está extraño los números erróneos pero esta casa está quedando bien por lo visto creo que sí yo hubiera hecho mi casa en minecraft no tan cuadrada nada más de hecho así que que áreas como esta espaciosas creo que o debo cambiarla bueno no la he concluido no la he terminado no he avanzado mucho y debo cambiarle ahorita que todavía está empezándose a ver cómo queda esperemos que quede bien genial pero bueno eso es todo gracias por haber estado en este directo espero que haya estado bien el directo ¿qué le pasó a mi ratita? ¿dónde se fue? ¿qué le pasó a mi ratita? vamos a buscarla antes de irnos ¿se murió? no creo imposible se habrá caído en alguna parte por aquí aquí está ¿qué onda? lo bueno que dice el nombre aquí está ok vámonos perfecto perfecto muy bien ahora sí eso es todo nos vemos en el siguiente video o directo vamos a saludar y nos vemos hasta la próxima adiós cambió el saludo en serio otra vez de hecho cambió acá hay otro lo cambiaron de lado ¿qué onda? de hecho le cambiaron de saludo la animación es diferente acá hay otro son tres saludar saludo saludo ¿what? está mal esto es el saludo normal que hacía ahí está o le di otra cosa veamos di gracias era gracias ok ok entonces sí está bien correcto nos vemos bye chao un saludo lentq un saludo a mat